No hemos conseguido objetivo alguno en Oriflame, si no lo hacemos juntos. Este negocio de Oriflame no es el negocio que se hace solo. Este negocio de Oriflame no es el del llanero solitario. Este negocio de Oriflame no es el del yo solito puedo. Este negocio de Oriflame es el negocio que hacemos juntos, juntos. Denos tu vaso a la derecha y díganle, juntos fue posible. Denos tu vaso. Sáquenle un pulmón y díganle, juntos fue posible. Juntos fue posible. ¿Qué fue posible juntos? Primero, fue posible que nos pusiéramos las metas, porque hasta para ponernos metas necesitamos hacer esto juntos. Si usted se pone las metas solo, sin involucrar a su familia, a sus hijos, a su pareja, a sus amigos, las metas le quedan mal, le quedan chiquitas. Porque hasta para ponernos metas y cumplirlas hay que hacer eso juntos, juntos. Pero también juntos fue posible, porque apenas nos ponemos las metas y salimos por esta puerta, ¿acaso esto es fácil? Esto es lleno de dificultades, de progresos, de obstáculos. Y porque juntos lo hacemos, podemos vencer esos obstáculos. El que a usted le dijo que hacer multinivel era fácil, es un mentiroso. Nunca lo ha hecho. Está lleno de rechazos, lleno de obstáculos, lleno de dificultades. Pero si estamos juntos, juntos es posible. Y también juntos fue posible que las metas que nos pusimos fueran superadas, porque juntos hicimos más, porque caminamos la milla extra, porque logramos más. Ahora, permítame, después de esto, mostrarle algunos hechos concretos, de cosas que juntos hemos podido hacer, que juntos hemos podido hacer. Y por eso, en este evento, no queríamos perder la oportunidad de venir y celebrarlo con todos ustedes. Porque este, 2016, que está acercándose, acercándose a su final, estamos a pocos días y semanas de cantarle las colondrinas al 2016. Y la pregunta que tenemos es, ¿qué fue lo que juntos conseguimos en el 2016? Nosotros conseguimos, primero, entregar 750 mil dólares en bonos. 750 mil dólares en bonos. Entregamos. Si usted todavía no se ha ganado un cheque de dólares, ahí se lo tendremos. ¿Guardado? Yo ya lo que hice. Solo falta que usted lo lleve a Paco y lo reposite. Pero también conseguimos que más de mil personas, escúchenme bien, más de mil personas viajaran en América Latina a muchos viajes durante este año. Probablemente usted que me está escuchando dice, ay, yo he viajado mucho. Pues no todo el mundo es así. Nosotros, de estas mil personas que viajaron en este año, hubo gente que no conocía el mar, hubo gente que no se había asumido nunca en un avión, hubo gente que nunca había estado en un hotel cinco estrellas o más, hubo gente que nunca se había puesto un brazalete de todo incluido. Y una señora le decía a Jamaica, ¿qué vida es esto? ¿Todo incluido? Todo eso pasó, porque hubo mil personas que empezaron a soñar con un tren. La pregunta es, ¿estás tú soñando con un tren en este momento o estás dejando yo los demás sueños? Pero también fue posible que compartiéramos experiencias extraordinarias. Este fue el año en el que estuvimos completamente narcotizados por la adrenalina. Gracias.